Provincia de Buenos Aires, San Cayetano, de Juan Bautista Sorci. Acá hay mucha genética de cabaña a la indiana, de golpe de agua, a Verdinangus, excepcional. ¡Epa! Bien. Perfecto. Vendemos 70 terneros, me dice Ezequiel, que está filmado. Se filmó toda la tropa, se cargan 70 terneros, la cabeza de los terneros, que van a pesar 195 kilos. ¿Está claro? Se ven algunos terneros más chicos. No se pudo apartar, había llovido el día anterior, se filmó toda la hacienda junta. Vamos a cargar los terneros la cabeza de la tropa. Ahí está, se ve lo de los más chicos, que ya lo aclaré. 30, 60 y 90 días, 3% el desbaste, a 17 kilómetros de San Cayetano, Paco Pérez de la Sierra y Ezequiel Nervi en la filmación. Reitero, establecimiento, 29 de septiembre. Che, espectaculares. Una jaula con tres cuotas, le ponen plata abriendo, ofertando, ¿eh? ¿Qué valen? 6, 5 y medio, 6 y medio. 6 estoy acá y va, 6, 6, 1, 6, con tres cuotas. Medio y 7 y medio, ya voy, 8. 8 y medio, 9, 9 y medio, 70. 70 y medio, 70 Rubén, una, 72. Y se van a Cañás, 70 pesos con tres cuotas y vendí. Santi, vos me estás ofertando, pero no te me cambies de lugar tanto. Ah, ok. 71, 72, 7, hijos de toros de cabañana indiana. Che, 70 pesos, me dice Rubén, que baje, vendo y vendí. Se van, 1, 2, 7, 0 y vendí. Señoras, señores, nos vamos a la zona de Maipú con una consignación que nos acompaña todos los años y en todos los remates, filmación de Mariano Itosmar que nos acompaña acá. Gracias por venir. Un placer verte, un placer hablar con vos por teléfono, esas charlas que tenemos tan profundas y extensas, Mariano. No quiero hacerla sentir celosa, pero habla mucho conmigo. De Samema, Sociedad Anónima, establecimiento, 7 lomas, 200 terneros, después vamos a vender 300 más en dos o tres lotes más adelante. Están en Maipú, van con 30 y 60 días, 3% el desbaste, la filmación de Mariano Itosmar. Están a 10 kilómetros de la localidad, realmente un lujo. Podemos vender una doble o dos dobles, como ustedes quieran, por 100 o por 200, lo que ustedes digan. Por una doble la más pesada. Perfecto, vos cortás la más pesada. ¿Cuánto es la oferta, 70? Esperá que quiero, vamos a darle lugar a la... ¿Eh? Sí, tengo 6, 7 por todo. ¿Vos querés mejorar por una doble? Si no, tengo que arrancar por todos. Bueno, está bien, por eso te consulto. 6, 7 voy por todos. ¿Vos querés poner 6, 8 por la más pesada o te arranco? ¿No? Gracias. 6, 7 tengo por los 200, grande y va. 6, 7 igual de 70 arriba, 6, 7 una. Se van los 200, 67 pesos 2. ¿Qué pasó? Ah, oferta. Medio, 8, 8 y medio, 9. Gracias, igual, 68 y medio, se van los 200, después los 300 que vienen los vendemos ahora. 68 y medio, se van, un lujo, muchachos. Mirá lo que es el ternero, 9, 8 y medio, 1, 8 y medio, 2, 9, 9 y medio, 9, 20. Te doy cambio, Nachito, viniste de lejos. 9, 1, 9, 2, 9 y medio, 70. 70 y medio. Con 30 y 60 días espectaculares en Maipú. 71 la última, 70 y medio, 1, medio, 2. Ya los compró el año pasado y se los lleva de vuelta. 70 y medio y vendí. CFT espero, 70, 50 y va, fue. Dieguitos Maldone, gracias en la compra. De Domingo Músculo, establecimiento Las Marías. ¿Cómo decís, Carlos, que no te escuché? En Mardeajo, provincia de Buenos Aires. Pensé que me hablabas a mí, discúlpame. No, no, está bien, está bien. 205 kilos. 30 días de plazo, 3% el desbaste. Filmación de Marietto Asmar. Un lujo los terneros del doctor Músculo y la familia, también allá, cerquita de Madariaga. Muchachos, ya lo conocen también de los remitentes que nos acompañan en todos los remates y agradecerles un lujo el ternero que estamos viendo en pantalla. 6, 7, gracias a todos, en los goles, 70 y va. 6, 7 y 7, 1, 6, 7, 2, medio, 8 y medio, medio y 9, 8 y medio. Estoy con Panchito y va, 1, 8 y medio, 2. Te espero, lean, 68 y medio, los vendo y vendí. Se van, excepcionales, 1, 8 y medio, 2. 68 y medio, Rosario, te espero allá, Santi. 8 y medio, 1, 8 y medio, 2. Y en 68 y medio, los vendo y vendí. Nadie, nada, ¿no? 8 y medio y vendí. Fue. Se van a chanear ladeado. Vendemos el lote 13 del amigo Jorge López, que son 35 terneros y en el lote 22... Che, presten atención. En el lote 13 son 35, 200 kilos. En el lote 22 son 57 de 2,40. Podemos llevar los 35 y podemos llevar los 57 para hacer la doble. Ahí está, gracias, Maxi. Lote 13 vamos a vender, lote 22 tienen la opción para llevarlos. Todo ternero de Jorge López, destetado, a ver, Dinangus, un lujo. Después hay terneras, hay vaquillonas, una linda consignación del amigo Jorge López. Va con 30 días de plazo. Ahí está, el 13, 30 y 60. 30 y 60 días de plazo, 3% el desbaste, filmación de la familia Jets. Arrancamos con este lotecito. Pueden agregarle el lote 22 plata abriendo, que vale, que dicen que le ponemos, 6, ¿cuánto? 6, ¿eh? Obligado los dos lotes, perfecto. Tengo una oferta obligado los dos lotes, 6, 3, gracias a todos. ¿Dónde va? 6, 3, 3 y va. Poneme, si podés, el 13 y el 22. 6, 3, 1, 6, 3, 2, medio, 4 y medio, 5 y medio, 6, 5, 1, 6, 5, 2. Se va el lote 13 y el lote 22. El lote 22 pesa un poquito más, ¿eh? 6, 5, estoy allá una, 6, 5, 2, 65 pesos, va con 30 y 60 días. ¿Lo mirás, Panchito? 6, 5, 1, a ver, para que lo pongan en pantalla. 6, 5, 2, ahí está, gracias, Maxi. El lote 13 y el lote 22, van los dos juntos. 6, 5, 1. Van con 30 y 60 días. 6, 5, 1, 6, 5, 2, 6, 5, 20, 50. 6, 5, 20, gracias, igual de hito. 1, 2. ¿Le prestan ahí en la mesa alguna monedita más? No, está bien, pero ¿le prestan alguna monedita? Susana y Juan, 50, ¿te prestaron una monedita? 70, 70, 66. ¿No le prestan más? 66, 6, 20. 66 y vendí, fue. Olavarría, provincia de Buenos Aires. Filmación de Germán Alverdi, que nos acompaña también acá. Potrero Grande, Sociedad Anónima. Qué ternero, che, la verdad, hay una ternerada, tanto acá en el televisado como en el físico, un lujo. Son 52, pesan 210 kilos, están en Olavarría, van con 30 y 60. Y se pesan en balanza pública 35 kilómetros del campo. Sobre camión, están a 45 kilómetros de Olavarría. Filmación de Germán Alverdi, ternero. ¿Hay más machitos o hembras? Perfecto. Pero pará, ¿la doble o la simplesis? Son 52. Vamos a completar. ¿Podemos hacer 90, 95 terneros? ¿Estamos bien, Germán, con eso? Sí, ok, perfecto, listo. Si alguno quiere llevar, completar un poquito más la simple, se filmaron 52. Y si no, completamos la doble para los que quieren ir más lejos, Córdoba o Santa Fe, algún lugar. 6, 5, gracias a Ternero, ¿dónde va? 6, 5 y 5 y 5, va. 6, 5, 1, 6, 5, 2. Los Aberdinangus en Olavarría, medio, 6 y medio, 7. 7 y medio, 7. Estoy con CFE, va una, medio y 8. Mirame a mí, no lo miréis a él. 8, 8 y medio, 8 y medio. Podés completar la doble, 8 y medio. Te espero allá. Tranquilo. 8, estoy con CFE, una, 8. 2 y 68 pesos, muchachos. Los espero, los miro a todos, va con el martillo y vendí. Se va, 8 y medio, 9. Buenas tardes, Mario. Dale, se van los terneros, 8 y medio. ¿Sí? Perdón, 9, 9 y medio. 9, estoy con CFE, los colorados, una, 9, 2. ¿Eh? 9, 20, 9, 50. Empieza a transpirar. 9, 50, 9, 70. 9 y medio, una, 2. Se va, 9 y medio y vendí. Fue. Nadie, nada. Dubivo, está con el lote. 9 y medio y va. Fue. CFE, Brandón en la compra. Gracias. Buenas tardes.